¡Qué alegría de venir! Vamos a hacer una canción de amor muy antigua, muy antigua. Pero bueno, hay que quererse igual, ¿no? Sobre todo como están las cosas. Hay que quererse, hay que achucharse. Hay que follarse mucho. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrándome. Te estoy queriendo tanto, tanto que ya no podría quererte más. Los días y las noches son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año a año. Y es que el amor viene y se va como la colontrina. Hay que darle de beber y amar en cada esquina. En cada esquina. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrándome mal. Te estoy queriendo tanto que ya no podría quererte más. que pasara ese día que yo ya no sienta lo que siento hoy. Que pasara ese día que no te deja lo que hoy te doy. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año Y es que el amor viene y se va como la colontrina Hay que darle te debería amar en cada esquina No, 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 no. No, 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 no.